Este es un breve informativo de Noticias 12. Movimientos feministas conmemoran el Día de la Mujer. Nicaragua registra una leve disminución en casos de COVID-19, según el informe del Ministerio de Salud. Nicaragua cuenta con suficiente inventario de frijol para el consumo interno y para exportaciones. Diversos trabajadores, entre ellos las maquilas, continúan demandando a las autoridades que se ratifique el Convenio 190. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.